Bueno, Francis decía como que no debía de perderse la tradición de los santos reyes. Yo voy a utilizar mi espacio para hablar de ese tema. O sea, ¿es bueno o es malo que se haya perdido esa tradición? Bueno, desde el punto de vista, digamos, histórico, desde el punto de vista de la idiosincrasia de los pueblos, el pueblo dominicano tenía por norma que el Día de los Reyes era una fiesta. Tanto es así que el regalo de Navidad, si se olvidaba, se completaba con el Día de los Reyes. Y aún cuando fracasara los reyes, por ejemplo... La vieja Belén. Exactamente, venía la vieja Belén, que parece que se lo inventaron los que se quedaron sin regalo de reyes. Bueno, vamos a inventar una vieja Belén. Pero el problema de los reyes no es solamente que la gente se sentía contenta, feliz, cuando recibía sus regalos, sino que también dinamizaba el comercio, o dinamiza el comercio. Ayer estuvimos en la calle, quiero aprovechar el momento también para darle nuestro más sentido pésame a Marcos Santos Pantaleón. Sí. Por el fallecimiento de Doña Esther Pantaleón, su madre. Así es, nos unimos, estuvimos allí, le dimos el pésame. Y fue llevada luego a Salcedo, donde finalmente se le dará la sepultura. Así es que lamentamos mucho el fallecimiento de la madre de Marcos Santos, que era viuda de otro famoso, que era el doctor Domingo Santos, odontólogo. O un hombre que fue el odontólogo de casi todos, bueno, de medio pueblo, de más de medio pueblo. Todos pasamos por ahí. Todo el mundo pasó por ahí. Hombre de buen carácter, de buen humor. Pues bien, volviendo al tema de los reyes, indudablemente que ese momento dinamiza o dinamizaba el comercio local. Hoy día, en el día de ayer, como decía, después de caminar y cumplir con el compromiso social de darle el pésame a Marcos de manera personal, salimos a la calle y vimos eso que decía. Ya ayer los niños estaban jugando con sus juguetes, ya eso de esperar la ilusión de que te dejen algo debajo de la cama, ya eso no, ya no se utiliza, ya no se usa, ya los muchachos saben que no existen los reyes magos, porque eso era un mito, que los reyes magos son tus propios padres que se rascan los bolsillos, ¿verdad? Buenos días, Carolina. Buenos días, amado, y a todo el equipo. Buenos días. Me da mucha risa escuchar a Amado porque me dice mi sobrina ayer, tía, ¿y qué tú me vas a regalar de reyes? Dice, mi amor, ¿qué tú quieres? No, los zapatos. Entonces, ya esa inocencia, esa ilusión. No, no, ya eso pasó a la lectura. Los padres y la misma sociedad como que ha hecho o ha logrado que los niños ya entiendan o no crean que hay un, los reyes magos, papá Noel y todo lo demás, que llega, que el arroz, que la hierbita que se le ponía y todas esas cosas. Sí, ahora es realmente eso que indica, eso indica que la sociedad nuestra ha cambiado, eso indica que hay, que hay un cambio, eso indica que ya no somos tan, tan ingenuos como éramos antes y que ya el mundo no es lo mismo. Y el mundo dominicano, la República Dominicana no es la misma. Esos niveles de información que no tenían los muchachos antes ya lo tienen. O sea, el nivel de información que hay hoy día con un muchacho que a los nueve años, siete u ocho, nueve años, ya tiene un celular de gama media en las manos, que está en internet, que mira video, mira programas de televisión vía YouTube o lo que fuere, utiliza redes sociales, indudablemente que ya esa ingenuidad es parte de la historia, de la tradición y del deseo de alucinados trágicos como yo. Pero puede ser que sea la edad que haya disminuido. Antes habían manganzones de 15 años que creían eso. Sí, sí, es verdad. 12, 14, pero ahora todavía hay niños de cinco años, seis años. Los míos, los sobrinos míos todos son menos de nueve y no creen, ya saben que no. Ya de siete para allá saben. Oye, me hagan. Antes de ahí lo pequeñito. Es importante que se toque que esa tradición de los santos reyes, aquellos que le llamaron magos, aquellos eruditos que llegaron al nacimiento de Jesús con regalos, a llevarles regalos al niño rey. Y de ahí parte esa tradición en la familia cristiana. Y es que esa inocencia es como una especie de juego familiar, donde el niño se involucra atado a que éste se haya portado bien, también se utiliza como mecanismo de premio. Y si usted se portó bien, vamos a ver si los reyes magos pasan por aquí. Mira. Esa es interesante cuestión que se da ahí en ese laxo de tiempo, ligado a la inocencia y a la sorpresa de qué vas a recibir. ¿Qué es más que...? Luego de un buen comportamiento. Bueno, se ató a eso. Bueno, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, ilustres exponentes. Usted es la primera llamada del día. Gracias por estar con nosotros. Díganos. Bueno. ¿Cómo amanecieron los reyes por ahí? Que Dios les bendiga a todos. Gracias. Gracias. Los reyes, porque es que ya nos tenemos prácticamente otros niños menores de 12 años. Que nadie para adelante uno lo suelta, pero antes era para todos. He dado una vuelta por el centro y he extrañado. Y quisiera saber dónde es que los políticos van a dar los reyes que siempre daban, ya que estamos en tiempo de campaña. Pero sobre todo, dónde es que el señor alcalde va a dar, porque antes, la alcalde anterior, siempre para estas fechas distribuía juguetes. Este año no habrá. Esa es una buena pregunta. Gracias. Buen día. Gracias. Pienso que sí, que eso es una tradición que los políticos no abandonan. El alcalde no lo ha hecho. El alcalde actual, Alex Tierra, no lo ha hecho. No lo ha hecho. No lo ha hecho en junio. A propósito de lo que Amado decía, yo difiero totalmente de la posición de él, porque, por ejemplo, en el caso nuestro, a mis hijas yo la he criado con esa ilusión de Santa Claudia. Y yo le acabo de mandar a los muchachos de producción unas cartas que ellas le envían a Santa Claudia. Ojalá que no estén viendo, porque están de vacaciones. Ojalá que no vean que yo esté revelando esta carta. Mírala ahí. Sí, pero oye. Ahí, si tú das cuenta, ellas le están mandando una carta a Santa, donde dice, quiero una muñeca. Lo único que son, piden cosas caras. Sí, hijas santas son cosas caras. Pero bien, lo importante es el deseo que ella tiene. Mira, ella dice que quiere una Baby Alay, una princesa con una cuna, un pamper y un biberón. Una Baby Alay es un tipo de muñeca. Nueva. Ajá, Nueva. Que normalmente, por ejemplo. Que anda por ahí. Sí, sí. Son. Ahora, pero la verdad que esos reyes, esos reyes magos que van a tu casa son, tienen, estaban en buena. No hay que hacer el esfuerzo. Pero lo que pasa es que tú estás hablando de Santa Claus. Mira, esta es otra. Mira que ella incluso le hace un dibujo a Santa. Incluso le da las gracias por el regalo que le dio el año pasado. Muy bien. Si la van cambiando los muchachos para que vean que todavía, esta es otra. Naturalmente va a haber falta de autografía porque son niños de cinco y ocho años. No, no. Por ejemplo, aquí ya está viendo también una Baby Alay. Los muchachitos sí saben y le pueden decir, no, eso ya no existe. El momento en que encuentran con el niño Dios, el momento de la epifanía, que tiene un significado. O sea, pero bueno. Mira, en relación a eso que plantean ustedes, Rigo, no se escribe. Vamos a ver si lo podemos poner en pantalla, como es relacionado al tema de los santos reyes.